Le voy a hacer una pregunta a usted que me escucha, ¿sabe dónde se encuentra el Templo de la Columna? Sé que hay personas en este momento que nos están escuchando, morelianas y morelianos comprometidos y que se preocupan por su ciudad, que sí lo saben, pero hay otros que no. Si les dijera algún bar que se encuentra por la zona dirían, ah, ahí, cómo no, pero bueno, dicen dos, dos por la zona, pero no, el Templo de la Columna es uno de los rincones más hermosos que tiene Morelia, en serio, y el Templo de la Columna, una pequeña plaza que se encuentra en este lugar, también fue remodelada, y los trabajos entregados a los vecinos el día de hoy por el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. Gustavo Muriel, secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento, explica los trabajos que se realizaron en este de verdad, de verdad, muy hermoso lugar de Morelia. En el caso particular de esta zona, los trabajos que se realizaron contemplan el cambio de lo que es esta loseta de Pórfido, la construcción de los firmes de concreto previamente, la instalación de los aerodrenes, colocación de guarniciones metálicas, rehabilitación de faros, en su recorrido ya los vio ustedes, ustedes ahí en la Plaza San Agustín, en la Plaza Valladolid, la colocación del pasto, el arreglo de toda la vegetación que se tiene aquí, la colocación de 21 macetones, unos de uno por uno, en cuanto a la volumetría, para darle verde a esta zona también, y los que son de 60 por 60 también. Con esto, con el eje rector de Morelia para el Mundo y un Morelia más transitable, se cumplen los compromisos y la expectativa que todos los morilianos tienen de más obras para ellos, para beneficio, para tránsito, para mejoría de la imagen, y no solamente de los morilianos, sino de todos los que nos visitan regularmente. Ahí está. Oiga, en este evento, el alcalde también estuvo acompañado por la diputada Daniela de los Santos, el secretario de Turismo en el Estado, Roberto Monroy García, así como también por varios regidores, entre ellos, Marbella Romero, funcionarios del ayuntamiento de Morelia, también el padre que cuida del Templo de la Columna, también estuvo presente que dirigió unas palabras de verdad muy sentidas para el presidente municipal, su trabajo y para lo que debe de ser, que eso es muy bueno. Daniela de los Santos resaltó que se notan en Morelia, en el municipio, el trabajo que está realizando el ayuntamiento. Me da mucho gusto porque hace algunos días me invitó a inaugurar unas obras, pero en Atecuaro, que es las comunidades rurales de nuestro municipio, eso quiere decir que está invirtiendo tanto en la zona urbana como en la zona rural, lo cual es muy importante. Yo lo felicito y de verdad, pues felicito también al padre Abel y a todo su patronato por esta gestión, quedó muy bonito y muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Sí, de verdad, el padre Abel, buen trabajo el que está realizando y es un lugar precioso. Si usted puede ir, está en la calle Bartolomé de las Casas, ahí está, esta plaza y el Templo de la Columna. En este momento va a escuchar usted al presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, resaltar algo que a veces pasamos de largo, pero que es muy importante. La importancia, fíjese usted, la importancia de las banquetas como patrimonio de los ciudadanos, la importancia de las banquetas como patrimonio de los peatones y como parte importante para disfrutar nuestra ciudad. Aquí en el templo, en la plaza del Templo de la Columna, lo dijo así Wilfrido Lázaro Medina. ¿Quién iba a pensar que pudiéramos estar todos los que estamos aquí en la banqueta? No era banqueta donde están ustedes y nosotros lo que hemos estado buscando y peleando es eso. ¿Cómo entendamos que bien vale la pena esa inversión? Porque la banqueta debe de ser una extensión de nuestro hogar, una extensión de nuestra casa, un espacio en donde podamos disfrutar la tarde, donde podamos transitar nuestra ciudad con seguridad, porque el peatón también tiene derecho en el espacio público. El espacio público, como decimos aquí en Morelia desde toda la vida, al fin que la calle es de todos, ¿no? Si decimos siempre, si así hemos dicho siempre, si la calle es de todos, el peatón, la persona, la escala humana, es el que primero tiene derecho a disfrutar de su ciudad, a transitarla, a sentarse afuera para ver pasar la vida, para compartirla con los demás, para platicar con la novia. Lo que tenemos que hacer es recuperar nuestro ambiente de armonía, de romanticismo de esta ciudad, de tranquilidad y de que nos sintamos orgullosos disfrutándola, caminándola. Esta es una ciudad para caminarla por tanta belleza que tiene. Tenemos que ganarle los peatones a los vehículos y esto que estamos viendo hoy, que pareciera simple, es un símbolo, es una idea, es una forma de decirle a la gente, los peatones somos los más importantes. Los peatones somos los más importantes. Me gusta la filosofía y de esta forma llegamos al final de Frecuencia Informativa Libre, este miércoles 30 de octubre del año 2013. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por este espacio, doctor Abdiel López Rivera, gracias Eli López por el respaldo que siempre le has brindado a este proyecto, gracias a todas las personas que nos siguieron a través de la plataforma digital de Frecuencia Informativa Libre. El equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.